Bueno, estamos con Mili Menéndez. Bueno, Mili, el gol fue de trempanero. Sí, sí, ni bien arrancó el partido, nos metió en el gol y nos concentró un poco, pero bueno, creo que nunca dejamos de intentarlo, así que fue un partido duro, fue un partido duro de esos de comienzo de torneo, después de la pretemporada, pero bueno, esto no nos impide nada, vamos a seguir luchando y vamos a seguir intentando siempre. Y con respecto a la pretemporada, ¿qué nos podés comentar? ¿Cómo la vivieron? No, bien, hicimos una buena pretemporada con las chicas, la verdad que muy contentas todas, así que nada, estábamos esperando que comience esto, que es lo más lindo y bueno, no empezamos con el pie derecho, pero eso no se termina acá, sin comienzo. En un momento en el empate, parecía que Racing se llevaba por delante a San Lorenzo y con un tiro libre, una pelota parada, bueno, nos pasaron el resultado dos a uno. Sí, sí, tal cual decís, pero bueno, así el fútbol, la dejamos recibir sola y Karen la verdad tiene muy buena pegada y bueno, la clavó en el ángulo. Pero bueno, no vamos a dejar de intentarlo, como te dije, recién comienzo. Bueno, Milina, en el vestuario te agradezco en el momento, ¿sí? Muchas gracias. No, a ustedes, gracias.